Horóscopo de Virgo para hoy, sábado, 15 de abril de 2023. Tu opinión será muy valorada por tus jefes, no dejes de decir lo que piensas, Virgo. Piénsatelo muy bien antes de meterte en un negocio o trabajo nuevo ahora. Puedes conocer a una persona decisiva para tu vida profesional, aprovecha. Tu dinero puede darte beneficios a medio y largo plazo, administrate bien. En el amor, conocerás muy pronto a una persona que te resultará bastante interesante. Sal a divertirte siempre que puedas, te vendría fenomenal conocer gente nueva. Gozarás de bienestar y de buen ánimo sin importar lo que suceda este día. Tu estado físico es muy bueno y vas a contagiar energía a los que te rodean. En la salud, si quieres empezar un régimen no lo dejes más y hazlo ya, cuanto antes mejor. Vas a sentirte con algo de inquietud, no podrás parar, aprovecha para adelantar tareas. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.